Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna Que luna, la luna está llenita de amor Pero como no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna está llenita de amor Yo sé que a vos me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán, que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar, que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar Ey, tú, que te piensas del amor Ey, tú, quién te piensas que soy yo Ey, tú, que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Ey, tú, qué te piensas del amor Ey, tú, quién te piensas que soy yo ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? Yo sé que a vos te hablaron más de mí Que soy tan solo un charlatán, que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar, que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Hey! Tú que te piensas del amor ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que te piensas del amor ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que te piensas del amor ¡Hey! Tú que te piensas que soy yo ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que te piensas del amor ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿qué te crees que eres tú? ¡Hey! Tú que no sabes del dolor, ¿qué? Tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? Le peguen el ojo, le peguen la oreja, le peguen la espalda, le peguen la panza, le peguen el ojo Le peguen la oreja, le peguen la espalda Aguante, aguante Jacinto, que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto, que la mano viene dura Ah, 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 aguante la casita ya Ah, 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 aguante la casita ya Aguante la casita ya Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Ah, 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 aguante la casita ya Ah, 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 aguante la casita ya Jacinto que llega tarde cuando sale a trabajar Jacinto cuando se escapa se va a parar la ciudad No aguanta ya su mujer, no le aguanta ni una más No espera la mañana con el palo de avanzar Le pega en la panza, le pega en el ojo Le pega en la oreja, le pega en la espalda Le pega en la panza, le pega en el ojo Le pega en la oreja, le pega en la espalda Aguante, aguante Aguante Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante, aguante la casera ya Aguante la casita ya Aguante la casita ya Aguante la casita ya Mira como le pegó Mientes, siempre tú mientes Mientes, te gusta mentir Siempre tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mientes, que bien que mientes Mientes, tú sabes mentir Siempre tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos me ha atrapado Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos me atrapó Mientes, mi amor Mientes, te gusta mentir Mientes, te gusta mentir Mientes, siempre mientes, mientes, te gusta mentir Siempre, tú vas por la vida diciendo mentiras de amor Mientes, que bien que mientes, mientes, sabes mentir Siempre, tú vas por la vida diciendo mentiras de amor Mentirosa, mentirosa, mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos me ha atrapado Mentirosa, mentirosa, mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos me ha atrapado Mentirosa, mentirosa, mi adorable mentirosa La mentira de tus ojos me ha atrapado Mentirosa, mentirosa Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día, tengo la eternidad Y se hace compañía, mi triste soledad Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuando los años pasen Que hayas vivido, cuando ya no me abrace Tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa, nada nos quede ya Siempre que hayas vivido, cuando ya no me abrace Siempre que tenga vida, tu canto te dirá Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves El llega solo al baile, le dicen que es el peor No tiene una amiga, no tiene un gran amor La noche ha terminado y con nadie bailó Regresa sola a casa, soñando un gran amor Feito, 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 que de madrugada te queda salido Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito Que cada mañana mueres un poquito ¡Vaya! El llega solo al baile, le dicen que es el peor No tiene una amiga, no tiene un amor Ya hace un par de años, el peo se casó Con la mejor del baile y recuerda esta canción Feito, 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 que de madrugada te quedas solito Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito ¡Allá va! Feito, 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 feito Pues tan solo un juguete soy, el que ya te has cansado tú No tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor Pues solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy, el que ahora te ríes tú No más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo Pues solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues solo un juguete como yo, derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad, cuando tú me dejas y te vas Y ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Y ya no puedo estar a tu lado más No, sortilegio, superstición La gitana habla de traición Al ver la línea de su corazón Hoy las cosas de querer Hoy, orgullo de mujer Celos llenos de amor, sombras de confusión Uno más uno, tres, me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio araña, la carne de España Uno más uno, tres Me dijo la mujer Me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio que araña, la carne de España Corre Con la venganza dentro de la piel Al ver su hombre con otra mujer Le arde la sangre Le arde la sangre hasta enloquecer Ay, la vida en un cuñal Ay, patídico final Celos llenos de amor, sombras de confusión Uno más uno, tres Me dijo la mujer Rayos de luna Y nubes oscuras Ríos de muerte Y amantes sin suerte Uno más uno, tres Me dijo la mujer Rayos de luna Y nubes oscuras Ríos de muerte Y amantes sin suerte Ríos de muerte Pruébala, puébala Pruébala, puébala Uno más uno, tres Me dijo la mujer Fuego de infierno Y frío de invierno Dos cuerpos que brillan Y al fondo se billa Uno más uno, tres Me dijo la mujer Fuego de infierno Y frío de invierno Dos cuerpos que brillan Y al fondo se billa Deja ya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar Tú has jurado que jamás Ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer De pronto ayer Tus ojos se cegaron Con el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo Al verte frente a él Ese hombre es Ese hombre es Tu amor Ese hombre es Ese hombre es Tu pasión Ese hombre es El que soñó Toda la vida Ese hombre es Tu luz Tu mar Tu sol Tu dios Ese hombre está Creado justo A tu medida Ese hombre es El amor El dueño De tu amor A él te entregarás Por él vivirás Su cuerpo entero Será tu prisión Ese hombre Es Todo Tu amor Deja ya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar Tu has jurado Que jamás Ya nunca Nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer De pronto ayer Tus ojos se cegaron Con el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Tu vida comenzó De nuevo Al verte frente a él Ese hombre es Ese hombre es Tu amor Ese hombre es Ese hombre es Tu pasión Ese hombre es El que soñó Toda la vida Ese hombre es Tu luz Tu mar Tu sol Tu dios Ese hombre está Creado justo A tu medida Ese hombre es El amor El dueño De tu amor A él te entregarás Por él vivirás Su cuerpo entero Será tu prisión Ese hombre es Todo tu amor Ese hombre es ¡Ese hombre es! Todo, 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 todo Todo, todo tu amor Ese hombre es Ese hombre es él, es todo Ese hombre es, ese hombre es Ese hombre es, ese hombre es Voy a pedirle al Señor que de hoy en adelante Te proteja de la vida en todos los instantes Te has sufrido ya bastante por mi culpa y nada más Que todavía existen los que aún saben amar Voy a pedirle de rodillas que no te vuelva a pasar Las cosas que ayer pasaron yo no aprendí a luchar Que yo acabé con tu vida tan solo yo y nada más Si terminé con tus sueños y con tu mejor edad Señor, que estás mirando mis lágrimas Que estás mirando mi alma No ves acaso el dolor Señor, que estás mirando que sufro No dejes que le hagan daño La gente que es como yo Voy a pedirle al Señor Señor, que no encuentres por ahí Hombres que son como yo Que solo saben fingir Que yo te sigo queriendo Yo no lo voy a negar Pero aunque esté yo muriendo No puedo irte a buscar Señor, que estás mirando mis lágrimas Que estás mirando mi alma No ves acaso el dolor Señor, solo por ella te pido Y si mañana decides Llévame a mí, por favor Tú no ves oigo No ves acaso el dolor No ves oigo No ves acaso el dolor No ves acaso el dolor Lo ves acaso el dolor